Todos ustedes bailen, sale la pasión del barrio, el nuevo proyecto solidario de acción, la flexibilidad de Nezanzas ¡Venga para Normis! ¡Donde quiera que estén! ¡Ahí va! ¡Sabrosos! ¡Linecita! ¡Échale mi niña! ¡Ahora tirantes! ¡Máilele! ¡Mira qué sabores! ¡Ahora señores! ¡Cómo me divierto con la reina que baila este ritmo con sabor! Tiene su cadera delgadita, por eso ella baila con amor ¡Venga señor Cacho! ¡Échale! ¡Venga el señor Cacho! ¡Ánimo! Vamos a bailar sabroso Saludos al amigo Arturo De parte de Cris Y su amigo el Cheche Vamos a la gente que viene de Los Cabos Ánimo Dale socios Un regachito para el socio Ándale tirantes Vámonos riquis Eso Salserita Ánimo mi niña Sabroso Vamos Ahora dice Venga Échale sabor Ahora Otro cachito para el hui hui chino Venezuela Ahora Sale Sabores Sabores Vamos Cris y su esposa Porque su esposa Señor Cacho Y su esposa esta noche Ánimo Échale mi niño Los rudos Los rudos Los rudos Los rudos Dele guaguis Sabroso 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 Tapores Tampores Tampores ¡Guau! Yeah Ajá Salve mi niña Ola Ola la Vámonos riquis Dale Venga el sabor Venga el sabor Dice La gorda La bombona Ah no La barbona Ámanos riquis Ámanos riquis Tampores Ahora Chere Andá Las mamasonas Carnitos Ándale mi niño Wow Sabroso Oye Otro cachito Mi niña Pasión del barrio Tiene otro cachito La niña Vamos a bailar Sabroso Dice Venga Los nazis Como en los viejos tiempos Mis niños Oh my god La china La china La china Los nazis Con la banda de Coytepe Esa noche Sí señor Ajá Rompelo Sabroso Sabroso 17 división En la división Del otra cosa Ándale pues La gente que baila La gente que goza Saludos a Claudio Y toda la banda Que está con nosotros La china Que nos acompaña En este bonito programa Los nazis